Hola, me llamo Teo y hoy quiero enseñarte a exportar un mapa satelital de cualquier tamaño y calidad en formato PDF, sin tener que unir screenshots como uno siempre normalmente haría. El programa que vamos a usar para esto es Maps de Apple y viene en todos los sistemas operativos a partir de Mavericks. Lógicamente hay ciertas ciudades donde se dispone de mejor calidad, como en el ejemplo de hoy, Roma. Entonces lo primero que hacemos, una vez abierto el programa, es hacer zoom en la región que queremos exportar y asegurarnos de que el mapa a exportar esté cargado totalmente y no queden partes pixeladas. Cuando ya esté todo cargado y estemos seguros de que no falta nada, nos alejamos un poco y centramos el mapa cubriendo todo el área que queremos exportar. Lo que veamos en la pantalla es la parte real del mapa que se va a exportar. Esta brújula en la esquina inferior derecha nos sirve para poner el mapa en dirección al norte, por si durante el scroll se desorientó un poco. Cuando ya estemos listos, vamos a File, Print o el shortcut sería Manzana P y entramos en el diálogo de imprimir. Después vamos a tamaño de papel y añadimos un tamaño nuevo. Le damos clic en el más y en este caso yo quiero generar un PDF en formato DIN A1 que serían 1089 milímetros por 841. Le cambiamos el nombre y le damos OK. Esperamos un ratico mientras se genera la vista previa. En este caso se tardó 20 segundos más o menos y cuando aparece vamos a la esquina inferior izquierda y hacemos clic sobre el botón de PDF y abrimos el PDF en vista previa o lo salvamos de una vez en PDF. A mí me gusta abrirlo en vista previa primero para ver si quedó bien, para ver si el tamaño está bien, si la calidad está bien. El resultado es un mapa de 1089 milímetros por 841 milímetros. El tamaño del archivo es de 79 megabytes y como podemos ver tiene una excelente calidad. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya servido bastante y próximamente vendrán más videos con más trucos muy útiles como este. Si tienen alguna duda o comentario me pueden escribir y si les gustó no duden en suscribirse a mi canal y compartir este video. Nos vemos pronto. Saludos. ¡Suscríbete al canal!